El municipio de Santa Ana Maya anunció la Expoferia Artesanal, Cultural, Gastronómica y Deportiva a realizarse a partir del 9 de febrero. En rueda de prensa, la alcaldesa de este municipio, María de Jesús López Parra, señaló que la intención es enriquecer las actividades que se realizan año con año en el municipio. Esta Expoferia tendrá lugar a partir del día miércoles 15 de febrero, será por tres días, sería el 15 que es la inauguración, 16 y el viernes 17, estaremos concluyéndola por la tarde. Aquí tendremos la oportunidad de poder exponer todas las actividades, gastronómicas, los alimentos que nosotros preparamos por tradición, todas las artesanías. Por supuesto, habrá municipios que nos van a acompañar para enriquecernos más. En total serán 11 días de fiesta, pues las actividades previas que arrancan el 9 de febrero con la participación de municipios como Charo, Chucándiro, Morelia, Moroleón, Uriangato, Salvatierra y Acámbaro. Estos últimos cuatro, por la colindancia en el estado de Guerrero, concluyen el 17 de febrero por la tarde. Santa Anamaya es un municipio tranquilo, un municipio que les va a gustar que lo visiten, que disfruten todas estas organizaciones de fiesta que vamos a tener a manera de celebrar la reapertura de nuestro templo, el Señor de la Divina Clemencia. Sabemos que es la edición 82, van a ser 82 años que hacen la reapertura de nuestro templo y ese es el festejo, ese es el festejo en particular, pero que en conjunto con las autoridades religiosas y las autoridades del Ayuntamiento administrativas, hacemos con muchísimo gusto para todas las personas del municipio, del estado, de otros municipios que nos visiten.